Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión soldaré un Shield programador para microcontroladores Etty Tiny 10, 13, 25, 45 y 85 que son MSUs de 8 bits ideales para proyectos compactos y que requieren poca cantidad de memoria de programa. Decidí hacer esta versión de Shield porque cuando compraba los microcontroladores en tiendas muchas veces venían sin el bootloader precargado, es decir, que no podían ser programados hasta que tuvieran ese código dentro del microcontrolador. Para evitar el cableado en protoboard decidí diseñar este Shield programador que encaja perfectamente en una tarjeta compatible con Arduino Uno. Bueno, ya tengo las placas de circuito impreso que son de color azul a doble cara y que quedan exactamente encima de los pines de la tarjeta de desarrollo, así como la serigrafía del valor de los componentes para un armado más rápido. Ahora toca comprar los componentes electrónicos para ensamblar este proyecto. Para ello iré a la página web de Utesource y compraré lo necesario como capacitores, diodos, resistencias, switch, LED, un zócalo y headers para ensamblar este proyecto. Simplemente subiendo la lista de materiales o BOOM a su página web podrá ser más rápido encontrar todos los componentes necesarios para este proyecto. Bueno, una vez con los componentes en el laboratorio procederé a soldarlos a todos rápidamente. Para ello primero aplicaré un punto de soldadura en cada pad para fijar cada componente e irlos colocando con cuidado y respetando su polaridad si la tienen. Así podré empezar con resistores, diodos, capacitores, así como diodos LED. Luego soldaré los componentes más altos como el switch SMD y el zócalo para el encapsulado DIP-8. Para los demás encapsulados que son QFN, SOD-236 o el ZOIC-8 no es necesario ya que se pueden soldar o colocar temporalmente los microcontroladores sobre el sheet mientras se programan. Les explicaré rápidamente el funcionamiento de este circuito. Cuando se programa un microcontrolador usualmente necesita una tarjeta compatible con Arduino como programador. Luego de ello cargaré el programa de Arduino a AS-ISP. De esta forma solo conectando los pines MISO, MOSI, SSK, VCC y GND a los pines de 5 volts, GND, pin 10, 11, 12 y 13 del micro podrás programar un AT-Tiny. Dentro del programa de Arduino tienes que elegir el tipo de AT-Tiny a programar, sus parámetros como VOD, frecuencia de reloj y elegir el programador de Arduino AS-ISP, entre otros factores para luego darle clic en cargar bootloader. Si todo era correcto podrías programar el microcontrolador, pero me pregunté ¿por qué no hacer un shield para que simplemente montemos el AT-Tiny y se programe rápidamente sin tantos cables en protoART? Así que comencé a realizar el diseño PCB de esta segunda versión, que tiene otra ventaja de la cual no les he hablado, se trata de una fuente de voltaje interna de más 12 volts o charge pump como le conocen, integrada dentro del shield, que se energiza por los 5 volts de la misma tarjeta de desarrollo y por medio de un arreglo de diodos y capacitores se podrá llegar al voltaje necesario para el borrado de fusibles del microcontrolador. Esto es muy útil, ya que algunas veces al programar un microcontrolador con fusibles incorrectos, el micro queda bloqueado, por así decirlo, y hay que utilizar un programador de alto voltaje para borrar los fusibles del MCU dañado y poder volver a cargar el bootloader y los programas en el mismo. Con este shield podrás programar casi cualquier microcontrolador microchip AVR de la familia AT-Tiny, como el AT-Tiny 10, el 13, 25, 45 y 85 en distintos encapsulados. Adicionalmente podrás seleccionar el modo de funcionamiento, ya sea como reinicio de fusibles o como programador, simplemente deslizando este switch SMD en donde encenderá un LED si está activado el modo de borrado de fusibles. Entonces tendremos un shield programador sin cables y un reiniciador de fusibles en el mismo circuito. A la PCB le hace falta modificar algunos errores de serigrafía y señalización, pero el funcionamiento es correcto, al igual que la primera versión de este circuito, te ayudará a programar los microcontroladores más fácilmente y te ahorrará tiempo en conexiones. Bueno amigos, espero les haya gustado este video y no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse a mi canal para más videos de proyectos electrónicos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.